Breves delegacionales Las cifras de la delincuencia van en aumento en el primer cuadro de la Ciudad de México. Está padeciendo la crisis de la inseguridad, expresó el delegado Ricardo Monreal. De acuerdo con números de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, en el primer trimestre de 2017, la delegación Cuauhtémoc se ubicó en primer lugar en delitos, ya que registra 167.3 por cada 100.000 habitantes. Personal de la delegación Tlalpan ordenó a los trabajadores de la construcción del Centro Comercial Patio Tlalpan salir del inmueble y colocó sellos de clausura. Como se ha denunciado en varias ocasiones, la construcción de Patio Tlalpan no cuenta con los permisos necesarios para su edificación, por lo que la obra fue suspendida y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le ordenó a la delegada Claudia Sheinbaum demoler la obra. La delegación Xochimilco informó que las obras de construcción de un cárcamo en el barrio de la Asunción tiene un avance de 30%. Julia Bonetti, directora general de Obras y Desarrollo Urbano de la Demarcación, explicó que el objetivo de esta obra es evitar la descarga ilegal de desechos orgánicos provenientes de las casas aledañas a la zona chinampera, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.